Hola, yo soy Mayim Nixayana y él es mi hermanito Vicente. Somos el estudiantino San Jerónimo de Cuernavaca y les vamos a cantar un canto que se llama Pase lo que pase. Este banque tú nos das, el banque de celestial. Tu palabra es la verdad, es tu amor, nuestra unidad. Este banque tú nos das, el banque de celestial. Tu palabra es la verdad, solo en ti puedo confiar. Pase lo que pase, pase lo que pase, de tu mano iré. De tu mano iré, y si tú besaras, te levantaré. Si en dolor me llené, si en dolor me llené, no resistiré. No lo sentiré, porque creo en ti, porque espero en ti, Jesús. Yo te seguiré, pase lo que pase. Si en tu mano iré, pase lo que pase, de tu mano iré. De tu mano iré. Y si en tu mano iré, si en tu mano iré, no resistiré. No resistiré, porque creo en ti, porque espero en ti, Jesús. Yo te seguiré, pase lo que pase. ... ¡Pue! ¡Pue! 4